La Fuerza Aérea de los Estados Unidos 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 Es probable que haya ovnis No explica muchas de las conspiraciones relacionadas con la actividad militar, la participación del gobierno La Fuerza Aérea envió al equipo de operaciones especiales Proyecto Libro Azul En 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció el Proyecto Libro Azul con dos objetivos Uno, determinar si los ovnis eran una amenaza para la seguridad nacional Dos, analizar científicamente los datos relacionados con ovnis Creo que la ciencia tiene la obligación de explicar e investigar las denuncias de lo paranormal Fue lo más horrible que he sentido en toda mi vida Proyecto Libro Azul Proyecto Libro Azul, caso 4.499 Octubre 2011, las abducciones de Brown Mountain 27 personas desaparecieron Cientos de testigos presenciales afirmaron haber visto las luces La videocámara del autista de 11 años, Riley Morris Se recuperó en un campo cercano ¿Listos? Oye, Riley, ¿dónde estás? En el mundo, Riley Riley y su familia desaparecieron mientras acampaban en Brown Mountain, Carolina del Norte Préstame la cámara ¿Qué estás haciendo? Dame la cámara Oye Dame la cámara ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto dura el juego? Oye, mamá, ¿le puedes subir el volumen, por favor? Sí, vamos, mamá Así, así, así Así, nena No debería reírse Cody Cody Solo árboles Papá, ¿por qué escuchamos esa música? Porque es bluegrass, hijo Es el sonido de las montañas ¿Habías hecho esto? Yo no Es una tienda de campaña Quizá eres una anciana ¿Ya viste cómo está todo en este lugar? Sigue leyendo tus instrucciones ¿En serio? ¿Quieres hacer una competencia? Sigue leyendo tus instrucciones Establecer el campamento para un fin de semana muy largo De acuerdo Papá, ¿puedes darme mi saco de dormir? Sí, hijo Traeremos tu saco de dormir El verde Tenemos tu saco de dormir Solo ponerlo adentro Sí, de acuerdo Especino en uno Nido de avispa germánica Así funciona En verdad no se ve claro Increíble, solo extiéndelo hacia afuera De acuerdo, lo voy a extender ¿Entendiste? Sí, aquí tienes un lado Bien, eso está mejor Está mejor ¿Por qué no te quedas? Esa fue una apuesta fácil Cariño Perfecto ¿Cómo les va a poner? Bueno Obviamente su tienda de campaña es menos complicada que esta Así que pueden relajarse ¿Cómo te va con esas instrucciones? Funcionaron muy bien Ah, claro Obviamente son mejores Son mejores para esto Sí, no creo que sea nuestra especialidad De todas formas Es el poder femenino, amigo ¿Por qué no van a buscar la leña? ¿Quieres que busquemos la leña? Muy bien, vamos Rai, ¿vienes con nosotros o te quedas? Vaya Mira eso ¡Hago fuego! Luce bien Pires tus habilidades con un encendedor no tienen rival Bien, hago fuego Si mezclamos mis habilidades para encender fogatas y las suyas con tiendas de campaña Podríamos vivir aquí como la familia Morris, estilo suizo Sí, o no podríamos Esperaremos hasta que el banco nos eche primero Brown Mountain Elevación 830 metros Esta es Jillian, tranquila Especimen 3 Una especie de cola de golondrina Hay negro como uno verde nublado Oye, Riley ¿Quieres ir de excursión? Vamos a caminar Haremos cosas de hombres Si no regresamos Cuidado con los osos ¿En serio? ¿Tú es suficiente con los insectos y ahora los osos? Las mujeres estarán bien Bien, ¿y a dónde vamos? No estoy muy seguro ¿Acabas de descubrir esto? Me imagino que vamos a Dadaway Hay un sendero aquí que creo que llega hasta allá No puede ser seguro que vea a través de su cámara Me está poniendo nervioso ¿No puedes quitársela? Oye, cuidado donde pisas, Ray ¡Ray Lee! Mira ahí Un arcoíris increíble sale de la montaña ¿Atraparon algún ciervo? ¡Sí! ¡Déjame derribar uno para ti! ¡Hola por allá! ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Jillian se dé cuenta de que no hay energía para su secadora? Solo te hago tropezar Así todo funciona, supongo Nadie deja atrás a nadie si un oso ataca No No, nos quedaremos juntos y nos comerán como familia Pero tenemos que apagar esta fogata Sí, voy a la tienda Bien, niños, vamos Vamos a la cama Vamos, Ray De acuerdo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Toma Buenas noches, bebé Cory ¿Estás despierto? Ray Lee Ve a dormir Cory Despierta Ray Lee Solo cierra los ojos y ya No puedo dormir Es una polilla Podría ser una polilla búho ¡Cory! 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 ¡Despierta, Cory! ¿Viste eso? Sí, lo vi ¿Viste eso? Sí, lo vi Riley Riley Riley, ¿a dónde vas? Riley ¡Demonios! Regresa aquí Tres luces Son estrellas Son estrellas Son estrellas No puede ser Las estrellas no se mueven así ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué? Son ovnis Riley, dime que tienes eso en el video Sí Déjame verlo Sí, así fue, ¿verdad? Sí, así se vio Era como si fuera ahí ¿De verdad? Y eran como parpadeos y luego dispararon Sí, sí Y después se fue al otro lado Ay, esto es ridículo Vámonos, vamos Gracias, papá No me puedo creer Al auto Fue muy extraño Podemos tener esta fascinante conversación cuando cierre Quizá es la cena de alguien, Riley Simplemente no frieron el pollo No lo toques, ¿de acuerdo? ¿Por qué iba a tocarlo? Riley, deja de mirar eso Vamos a subirnos al auto ahora Vamos, al auto Muy bien Entonces, solo quiero entender toda esta cosa de la luz Exactamente como se veían las luces Como parpadeando y vimos luces anoche Está bien, toda mi familia está enloqueciendo Eso es grandioso Bien, Riley Mueve la cámara, ¿sí? Gracias, hijo Muy bien Siguiente acampamento ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo? Cariño, lo conectaré de nuevo en cuanto mi teléfono se cargue, ¿sí? Lo prometo Prepárete para salir de la autopista en ocho kilómetros ¿Saldremos de la autopista? Al parecer, sí Bueno, no creo que sea correcto Mis indicaciones de internet no nos sacan de la autopista Ah, tienes que confiar en Judy, cariño Yo uso este GPS todo el tiempo Judy Sí, Judy Ella sale con Hal Conoce a personas y me lleva exactamente a donde tengo que ir Tienes que confiar en eso Ni siquiera tengo señal aquí Yo tampoco ¿No tienes nada? No Cody, ¿tienes señal? Es horrible Está dormido De vuelta a la izquierda Bueno, aquí está la vuelta Esto no parece bien De vuelta a la derecha No estoy segura de esa vuelta Bien, a la derecha, ¿sí? No quiero perderme aquí Esto es el bosque Estamos bien Eso creo Por eso vamos por este espeluznante camino Es como amarga pesadilla Pero sin la violación Cori está durmiendo Jillian está durmiendo Mamá, ¿me puedo sentar adelante? Claro, cariño Ay, ya mira esta vista Increíble Cariño, no creo que encontremos una carretera por ahí Es que no veo nada Es una locura ¿Dónde estamos? En medio de la nada Oigan, miren, chicos Estamos perdidos No estamos perdidos Llegaremos a la carretera en unos minutos, ¿sí? De vuelta a la izquierda ¿Ves? Confía en Judy Ella sabe a dónde va A mí me parece que está perdida ¡Papá! Con cuidado ¿Quieres que conduzca? No, no quiero Muchas gracias Solo quieres molestarme Está bien Este parece el mismo camino Sí, puedo verlo, Katie Muchas gracias Papá, ¿puedes ir más lento? Siento que voy a vomitar Estamos en las malditas montañas Y yo no hago las carreteras Hay curvas ¿Qué quieres que haga? ¡Pítate a él! Está bien Lo siento Solo Solo Deja de molestar Ya es difícil conducir sin que me acosen ¿Está bien? Por favor Bien, mira Creo Que está mejorando un poco Está mejor Eso está a 35 kilómetros Ay, maldición ¿Qué pasa? Tenemos poco combustible ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Cómo nos lo acabamos? ¿Qué quieres que te diga, Katie? Estamos en las montañas Los caminos suben y bajan Y no hemos cargado combustible Desde hace tiempo Está bien Vamos a calmarnos todos ¿Puedes detenerte por aquí? ¿En serio quieres detenerte? ¿Qué demonios vamos a lograr deteniéndonos? Dios Oh, sí No nos detendremos En realidad vamos a dar la vuelta No tenemos que regresar No necesitamos hacer nada ¿De acuerdo? Sí lo haremos Ella sabe exactamente lo que hace ¿Qué demonios fue eso? ¿Están todos bien? ¡Aleja esa cosa de mi cara! ¡Peter! Hola Hola Rai, ¿puedes bajar la cámara un segundo, cariño? Sí Yo ¿Por qué un cuervo golpearía así nuestro auto? No lo sé, Rai Debió perder el equilibrio o algo No estoy muy seguro Lo siento mucho Perdí el control Te quiero mucho, hijo ¿Qué te parece si buscamos combustible? Claro, papá Creo que tu madre está molesta conmigo Sí Sí Lo siento mucho Yo sé Camino a la nada Ay, por favor Tiene que haber combustible En alguna parte Nadie viene por aquí Nadie viene por aquí Hasta los que hacen drogas necesitan combustible Jillian, ¿estás dormida? Como si pudiera dormir Miren, un buzón ¿Qué? Imaginen vivir aquí en medio de la nada 31 Número 31 Así es, Riley ¿No es donde vive el una bomber? Número 31 Me pregunto dónde está el número 32 31 Número 31 Gracioso ¿Eso es alentador? Es divertido Me dará un ataque al corazón Muy divertido En verdad me dará un ataque al corazón Papá, mira el agua No hagas eso cuando conduzco Por favor, estoy un poco asustado Calculando nueva ruta ¿Qué hace? Calculando nueva ruta ¿Pero qué? ¿Está calculando? Dimos una vuelta equivocada o algo así Calculando Ni siquiera nos muestra un camino Porque nadie usa este camino Ahora ni siquiera tiene sentido No hay señal Bueno, tal vez algo está interfiriendo con el satélite Calculando ¿Recibes algún tipo de señal ahí? Calculando Vaya, ¿qué es esto? ¿Qué diablos? No puede ser ¿Es un accidente? No parece ¿Hay alguien ahí? No, no, no hay nadie ahí ¿Dónde están? No lo sé Papá ¿Demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios está pasando aquí? No puede ser Peter Vaya Esto es muy extraño Calculando Sí Oigan, miren todas estas cosas Esto es solo No hay nadie Está bien Los dueños de estos autos Tienen que estar en alguna parte Papá, esto en verdad me está asustando Sí No, a mí también Quizá deberíamos regresar ahora No tenemos otra opción No tenemos combustible No podemos regresar a la carretera Tenemos que ir por aquí De acuerdo Entonces Chicos, permanezcan juntos Sí, voy a buscar a esas personas ¿Hablas en serio? Cuidado, Karen Sí, lo digo en serio Vaya Yo voy contigo, papá Chicos, preferiría que no Prefiero que se queden en el... Bien, está bien Mamá, tengo que orinar Espera, cariño Iré contigo Riley ¿Irás con tu padre? Peter Sí Vigílalo bien Espérame, papá Vamos, Ray Tienes que quedarte cerca, amigo, ¿sí? Todos los cinturones de seguridad están rotos fuera del auto Esto es extraño Vamos, hijo Cuida a tu hermano, por favor ¿Quién lanza su bicicleta encima de un auto? Muy bien, vamos Va, ahí vamos ¿Qué tan largo es este túnel? Hola Rayleigh Ya voy Ven, amigo Papá ¿Qué? ¿Qué es ese? No lo sé Nada Esto es... Hay basura por todas partes Hola Papá, esto es muy raro Rayleigh Vamos, hijo Vamos, hijo Papá Cori Cori Regresemos Riley Riley, vamos Espera Espera Mira ¿Es en serio Creo que deberíamos regresar? Regresemos Sí Sí, deberíamos Hola Hola Oye Papá ¿Qué demonios fue eso? Corre Corre Corre, corre Corre, vámonos Vámonos No puede ser Vayan atrás del auto Corre 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 Estamos atrapados Demonios ¿Qué fue eso? Vámonos Vamos Corre Escúchame Quiero que tomes a Riley Y corras Ve con tu madre Y con tu hermana Y salgan de aquí ¿De acuerdo? Vamos Papá ¿Qué estás haciendo? Papá Responda Papá No te detengan Corre ¿Qué viene? Papá Se fue Se fue Papá Se fue Papá 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 ¿Lo viste? ¿Lo viste? No puede ser Riley ¿Qué hacemos? Corre Solo sigue corriendo Corre Ya viene Ya viene Corre 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 Ya viene Ya viene Corre 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 ¿Qué haces, Cori? ¿Dónde está tu padre? No era humano, nos tendió una trampa. ¡Quieres que viera otra cosa! ¡Víjate, Cori! ¡Viver! ¡Viver! ¿Qué está pasando? ¡No podemos dejarlo aquí! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Gilian, deténteme! ¡Escuchaste! ¡Se fue! ¡Ahora tenemos que buscar ayuda! No hay señal. ¡Espera un minuto! ¡Regresa al auto! ¡Espera! ¡No podemos dejar a tu padre! ¡Ahí se pasa! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Se fue! ¡Papá, se fue! ¡Tenemos que conseguir ayuda! ¡No era humano, hija! ¡Tranquila, papá! ¡Pero sus ojos eran enormes! ¡Mi papá! ¡Tenemos señal! ¡Sáquenme de aquí! ¡Intentaron atraparnos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Papá! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos perdidos en el bosque y mi familia está en peligro! ¡Necesitamos ayuda ahora! ¡Hola! ¡No, no! ¡No sé dónde estamos! ¡Pueden enviar, pueden rastrear este teléfono o algo así! ¿Hay alguna manera de que pueda hacerlo? ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Cory! ¡Demonios! ¡Demonios! No enciende. No enciende. Fuera del auto. ¡No! ¡Sal del auto! ¡No! ¿Por qué? Rai, vámonos. ¿Qué haces? Tenemos que seguir a pie. ¿Qué? No podemos sentarnos aquí y esperar a que lleguen refuerzos. Tienes razón, debemos seguir para buscar un teléfono a un lugar donde el mío funcione. No, yo no. Tú no estás sin profesor. Tenemos que seguir adelante. Vamos, Rai. ¡Mamá! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos! ¡Mamá, rápido! Quédate cerca, cariño. ¿Ya pasamos ese buzón? No, número 31. No. Nunca llegaremos a la carretera desde aquí. Ese camino de tierra puede ser una entrada o algo así, como si alguien viviera ahí. ¿Lo estás haciendo, mi hija? ¡Mamá, hay líneas de teléfono aquí! ¡Alguien tiene que vivir ahí! ¡Vamos! ¡Encuéntralo! ¡Mamá! ¡Espera a tu hermano! ¡Raili, vámonos! ¡Mamá! ¡Corran! Más despacio, no veo nada. ¡Estoy segura de que están ahí! ¡Vamos, Raili, no te preocupes! ¡Continúa! Cuidado con el escalón, cariño. ¿Dónde está tu hermano? ¡Lo tengo! Con cuidado. ¡Hay una cabaña aquí! ¡Gracias a Dios! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Están allanando! Señor, por favor. ¡No! ¡Usted no entiende, por favor! ¡No le dispara a mi hijo! ¡No le dispara a mi hijo! ¡Por favor, déjame el arma! Más les vale que regresen a la colina de donde vinieron. No, señor, no entiende. Por favor, sí, por favor. ¡Es una emergencia! ¡Estamos en problemas! ¡Tenemos que usar el teléfono! ¿Qué? ¿Raili? ¿Qué diablos es eso? ¡Raili, vamos! ¡Detrás de mí! ¡Vamos! ¡Dispárele! ¡Raili! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 Creo que mejor entras en la casa, hijo. ¡Vamos, entra! ¿Lo logró? No lo sé. Creo que le di. Hijo, toma esa 22. ¡Ve por esa ventana! Siéntate. ¿Dónde está su teléfono? En mi bolsillo. ¿No tiene teléfono en casa? No, no tengo un teléfono en casa. Tengo un celular como todos. Vimos las líneas en el camino. Tengo un teléfono celular como todos. Pero no funcionan aquí. ¡Tango! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien, amigo. Estaremos bien, sí. Estaremos bien, sí. Estaremos bien. No tiemble, sí. ¿Sabes cómo usar eso? Solo di sí o no. Dame eso. Lo tengo, lo tengo. Hijo, mejor quita esa cámara de mi cara. No, por favor, señor. No lo entiende. Necesitamos a la policía. Pues no sé qué decirle. Pero la verdad es que está en lo profundo de las montañas. No hay nadie por aquí. ¿No hay manera de llamar a alguien en caso de una emergencia? Mi hermano y yo sabemos mucho de emergencias. Déjeme decirle algo. Incluso si pudiera llamar a la policía, no ayudaría. Vine aquí para alejarme de personas como ustedes y vienen aquí con sus preguntas estúpidas. Tengo una pregunta. ¿Qué diablos es esa cosa? No sabemos. No sabemos. No saben. Y lo trajeron a mi patio. Lo siento. Riley, muéstrale la cámara. No. Riley, dame no. No. Está bien. No, está bien. No, 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 no. Apagaremos la cámara. Riley, está bien. ¿Era tu padre ahí arriba? He vivido toda mi vida aquí. Nunca he visto nada como eso. Ni siquiera tiene sentido lo que vi. Sospecho que las luces volverán esta noche. Haré lo que pueda para ayudarlos. Oscurece. Vamos a encerrarnos. Son las malditas luces de Brown Mountain. La abuela me habló de ellas. Decía que 1,200 Cherokis subieron y desaparecieron en Brown Mountain una noche. ¿Puedes creerlo? Diablos. Todas las historias son iguales. Cuando se ven las luces, las personas desaparecen. En ese video que su hijo con retraso me mostró... No es retraso, es autista. Bueno, en el video que su hijo autista me mostró, hay una patrulla en el túnel. ¿Sí? Es algo bueno. Los policías no se pierden sin que otro policía en el estado los busque. Sí. Diablos, la policía quizá llegue aquí en cualquier momento. ¿Los llamemos o no? Eso espero. Aquí tenemos el perímetro de la casa. Ajá. Si esas cosas vienen por detrás, los oímos venir. Mejor ahí afuera que con este loco campesino. Julia. Sí, bueno, está loco. Está fuera. No sé quién es este tipo y no sé de lo que es capaz. Lo que sí sé es que tenemos que mantener la calma, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar juntos. Esas cosas nos siguieron y él está ayudando. No podemos arriesgarnos a salir ahora. Cálmate. El hermano de Sean tiene una camioneta. Volverá y puede llevarnos con la policía. ¿Cuándo llegará su hermano? ¿Pronto? Salió todo el día. Se dirigía a la ciudad. Está allí. Sé que tuvieron un mal día, pero... aún no están fuera de peligro. ¿Para qué es este radio? Era el pasatiempo de mi padre. ¿Sí? No funciona como debería. Lo usamos como un radio de banda civil. Scott tiene uno en la camioneta. Entonces, ¿por qué no intenta llamarlo? Porque no lo enciende a menos que tenga una razón. ¿Cree que podamos usarlo para pedir ayuda? Puede intentarlo si quiere. Si piensa que miento. Diablos. Las personas comienzan a molestarme. Hijo, apuntarás la cámara hacia mí toda la noche. La cámara le ayuda. La necesita. Entiendo. Tuve un primo con retraso que nunca se alejaba de la pierna de su madre, a menos que le dieran una cuchara de madera. No soy doctor, pero lo tranquilizaba. No es retraso. Soy autista. Oye. ¿Viste cómo tu cámara hace un salto cuando esas cosas se acercan? Sí. Sí. Si pasa de nuevo, me gritas. Está bien. De acuerdo. Quita tu trasero de mi silla. ¿Qué haces? Intento averiguar cómo funciona este maldito radio. Sean dice que no funciona. Sí, bueno. Sean no puede ni decir un enunciado completo. Dudo que sepa cómo funciona esta cosa. Tiene armas. Armas y un banjo. Hay algo afuera. Las latas. Las latas. ¿Qué fue eso? Vamos. Eso es. Oye. Oye, Arango. Ah, sí. Buen chico. ¿Quién es un hombre grande? Sí. Le diste una lección, ¿verdad? Le diste una lección. ¿Estás bien, muchachos? Sí, se ve bien. Ben. Dale algo de beber. Dale un poco de agua. Ven aquí, amigo. Oye. Todo lo que necesitamos es que Scott regrese. Y seremos tres hombres armados. Demonios. Scott ya debería haber regresado. ¿Había visto esas cosas? Todos aquí saben que algo extraño pasa. Uno oye historias, aunque nunca haya visto algo como esto. ¿Qué clase de historias? Ustedes estuvieron allá arriba. ¿Vieron la cruz en el camino? Una con muchos muñecos, velas y basura debajo de ella. Sí, la vimos. Tal vez fue hace un año. Scott y yo llegamos tarde a casa. Estábamos buscando un ciervo. Ahí fue donde encontramos el auto viejo de Wyatt. Las puertas abiertas, luces encendidas, nadie alrededor. Como los autos que vieron en el túnel. Increíble. Sí. Toda esa semana las personas de la ciudad dijeron que vieron las luces de Brown Mountain. Sí, vimos las luces anoche. Grabé las luces. Sí. Cuando las luces aparecen, cosas malas suceden. ¿Por qué hacen esto? No sé, señora. Nadie sabe. Vino el gobierno aquí. Muchos científicos corriendo con todas esas máquinas. No supieron qué eran esas cosas. ¿Han pescado? No. Salgan muy noche. Cuando en verdad está oscuro. Vayan al centro del lago. Y verán una luz. Brille esa cosa en el agua. Y luego solo... ...hay que estirar los pies. Beber una cerveza. Y esperar. Verán cuántos idiotas peces vendrán nadando hacia esa luz. Diablos. Pueden recogerlos con una red. Prácticamente saltan al bote. Eso es lo que hacen esas cosas. Solo pesca nocturna. Algunos los guardan. Otros los regresan. Atrapar y liberar. Entonces, papá, podría estar vivo. Oye, oye. Corey, ¿dónde estás? Oye, hijo. ¿A dónde diablos vas? ¿A dónde diablos vas? Las manos de encima. ¿Vas de nuevo a ese túnel? ¿Buscarás esa cosa en la oscuridad? ¿Vas a dejar a tu familia aquí? Tú eres el hombre ahora. No regresará. Ojalá lo hiciera. Todo lo que puedes hacer es cuidar de tu familia y rogar que regrese. ¿Sean? ¿Estás ahí, Sean? Aquí estoy, Scott. Puedo oírte. ¿Qué pasó? Estaba en la carretera y hay esas luces. Vine directo para acá. Sal de ahí, Scott. No te acerques a las luces. No entiendo. Repítelo. ¡Que no te acerques a las luces! No entendí eso. El maldito motor acaba de apagarse. Scott, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mamá? Scott, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! ¿Dónde estás, Scott? ¡Ah! No puede hacer esto. Es una locura, Sean. No puede hacerlo. Hay muchas municiones aquí. El chico sabe muy bien cómo usar ese rifle. Busquen combustible. Hay una lata en el sótano que está abajo esa reja. Si nadie llega en la mañana, lo mejor será tomar lo que puedan y regresar a su auto. Deténgase y piense un momento. ¡No puede dejarnos aquí! ¡Tango, aquí! Sean, ni siquiera está sobrio. Harán que lo maten. Es mi hermano el que está ahí afuera. Me matarán. Me matarán. Ustedes están a salvo. Cuide de sus hijos. ¿Oíste eso, hijo? Cuida de esta familia. Vamos, Tango. No lo puedo creer. Mamá. Mamá, ya no quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Yo también, cariño. Aquí estamos a salvo por ahora. En cuanto haya luz, tomaremos esa lata de combustible y regresaremos por el auto. Sí. Cori, ¿estás bien? Todo sucedió muy rápido. Fue justo encima de nosotros. Lo sé. Mamá todavía escuchó sus gritos en mi cabeza. No puedo sacarlos. No, no hice nada. Hijo. Maldición. Tenía tanto miedo que solo corrí. No hice nada. Vi lo que pasó. Hiciste lo que pudiste. Debí intentar pelear. Pude... Pude intentar golpearlo o buscar algo con que golpearlo. No ofrezco salir de esto. Cori, basta. ¡Basta! Por favor, cariño, necesito que seas fuerte. Ayúdame a que salgamos de esto, por favor. Estoy muy orgullosa de ti. Oye. Quiero a mi papá. Sí. ¿Crees que puedas dormir un poco? ¿Cansada? Sí. Todos lo estamos. Voy a sacarlos de aquí. Te lo prometo. Duerme un poco, cariño. Jillian. Jillian. Despierta. ¿Qué pasa, Riley? ¿Qué pasa, Riley? Regresaron. Demonios. Mamá. Demonios, hay algo allá afuera. Jillian, aléjate de ahí. Jillian, ¿qué es eso? Hay algo en el bosque. Cori, regresaron. ¿Qué hablo? ¿Regresaron? Cori, regresaron. ¿Qué es eso? Creo que se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. No, no, no. Chicos, el pistol. Nos estaba moviendo. Tenemos que salir de aquí. Mamá, ¿qué haces? ¿Qué tiene por ti? ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Dame el ramo! ¡Cállido! ¡Dame eso! Corren, 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 corren! ¡Cállido! 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 ¡No puede ser! ¡Mamá, ya vienen! ¡Mamá, ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Están a nuestro alrededor! ¡La puerta! ¡No podemos salir! ¿Qué? ¡Entra! ¡Riley, vámonos! ¡Riley, Riley! ¡Cory! ¿Cory? ¿Dónde estás? ¡Cory! ¿Qué haces? ¡Los quiero mucho! ¡Cory! ¡Es la única mujer! ¡Cory! 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 ¡Cory, va peleando! ¡Cory! ¡Por favor, Cory! ¡Cory! ¡Cory! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mamá! Tenemos que salir de aquí. Yo no No, yo no No puedo dejar que les pase algo Esa es la única forma de salir Tenemos que levantar este sofá ¡Demonios! No tengo de dónde apoyarme ¿Puedo oír? Algo hay que pararse ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, hombrecito! ¡Vamos! ¡Demonio! ¿Encontró a su hermano? Solo su camioneta. ¡Toma! Sostén eso ahí atrás. ¡Ten cuidado! ¡Entra! Tenemos que irnos. Tomaremos las carreteras secundarias. Será difícil. ¿Riley? Aquí estoy. ¡Sujétense! La camioneta de Scott seguía encendida. Puertas abiertas. Él no estaba en ninguna parte. Él no habría dejado su arma. Sean, ¿a dónde vamos? Esas cosas están a todo lo largo de los caminos principales. Conozco estos senderos como la palma de mi mano. Saldremos de aquí. Bajando la montaña. Ahí es donde está la ciudad. La ciudad está a 48 kilómetros. Podrían estar ahí también. Hay muchas luces por aquí. Limpiaron la tierra. Justo al lado de la camioneta de Scott. ¡Demonios! Creo que es una maldita impasión. Gracias por regresar por nosotros. No hay de qué. ¡Diablos! Muy bien, escúchenme. ¡Escúchenme! Tienen que salir. Vayan por ese camino. Encontrarán un sendero a la orilla del bosque. Tomen el sendero. Los va a sacar directo a un granero. Entren ahí y escóndanse. Y yo intentaré atraerlos. Venga con nosotros. ¡Salgan de la camioneta! ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! ¡Venga con nosotros! ¡Vamos! Es difícil ver. ¡Vamos la linterna! ¡Mamá! Espera, espera. ¿Dijo por cuál camino? ¿Sabes dónde están? Con tu lugar. Sigamos corriendo. Está bien. Está bien, vamos. Shh, mantente abajo. Permanezcan juntos. Vamos, quédense conmigo. ¡Kylie! ¡Rápido! Intento. Continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, Jillian. Mamá, mira, ven aquí, mira. Las luces, las luces se mueven. Al suelo, al suelo, al suelo. No puedo ver qué es. Se acerca. Cariño, cariño, permanece cerca. Sí. Está bien. ¡Demonios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Qué está pasando? Déjate de ahí. Mamá. ¿Qué está pasando? Mamá. 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 ¡Mamá! 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 Se acabó. Está bien. Cuidado, Jillian. ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡Entendlo! ¡No, otra vez! ¡Busca algo afilado! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Busca algo afilado! ¡Miley! Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, benditares entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. ¿Qué está pasando? ¿Está bien? Se fueron. Mamá, creo que estamos bien. Estaremos bien, cariño, descuida. Todo va a estar bien. Tranquila. ¡Demonios! Mamá, vienen atrás. Regresa. Por ahí, vamos. ¡Riley! Ven aquí, ven. Escóndete. ¡Demonios! Escóndete. ¿Están ahí? Dios. Dios. Lo siento. ¿John? ¡Ay, Dios! Pensamos que habías muerto. Lamento decepcionarte. Gracias. Gracias por regresar por nosotros. Creo que le di a uno de esos malnacidos. No he visto las luces en un rato. Vamos a la camioneta. La cámara. Vamos. Sí. Vamos, hombrecito, a la camioneta. Muy bien, vamos, Ray. Vamos, Ray. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Vámonos! ¡Riley! ¡Riley, vámonos! ¡Riley, vámonos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos por aquí! ¡Por aquí! ¡Demonios! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Fíjate dónde pisas! ¡Vamos, vamos! ¡Riley! ¡Riley! ¡Vámonos! ¡Rencar, vamos! ¡Vámonos! 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 Dílian. 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 Toda mi familia se fue, estoy perdido, tengo miedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Riley. Ven. Vamos, al suelo, al suelo. Apaga la cámara. Está bien, está bien. Un gran paso, Riley. Tengo frío. Mira, mira. Hay una ciudad abajo. Ya casi llegamos. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Vamos. Continúa. ¿Estamos perdidos? Seguiremos. Bajando la colina llegaremos al camino. Y ese camino nos llevará a la ciudad que vimos. ¿Estás bien? Sí. Casi llegamos. Solo sigamos caminando. Sí. 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 Mira, Riley, el camino. Lo hicimos. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! ¡Niños, ¿están bien? ¡Necesitamos ayuda! Está bien, Jillian. Y estamos a salvo. Estamos bien. Estaremos bien, Jillian. Estaremos bien. Atención a todas las unidades cerca del área. Repórtense. ¿Me escucharon? Respondan. Atención a todas las unidades cerca del área. Repórtense. 1-28, comunicándose. Aquí, 1-28. Adelante, 1-28. Tengo a dos niños perdidos. Solicito refuerzos y paramédicos. Estamos a 457 metros al norte del túnel de Brown Mountain. Llamando a la unidad 12. Oficial, responda. 10-4-1-28, paramédicos y refuerzos en camino. Llamada para... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Un año después, policía de Carolina del Norte. Uno cincuenta y cinco comunicándose aquí. Uno cincuenta y cinco. Parece que encontré a otro de ellos. ¡Solicito paramédicos! Parece que es el padre. Toda la grabación es propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Proyecto Libro Azul. Caso 4499. Durante los últimos veinte años he investigado con entusiasmo el misterio de Brown Mountain y sus luces. Lo que pasa es que nadie sabe lo que son. Hay todo tipo de teorías sobre el origen de las luces. Desde gas de los pantanos a diversas teorías del gas radón brillando intensamente. Hay quienes sugieren que fueron los gases del pantano. Y no hay pantano en la zona donde estaban. Fue muy... muy claro. Fue tan evidente. Quiero decir que no había duda de si podías verlo. Todos pudieron ver claramente lo que era. Pero las personas... y no sé si se trata de la imaginación o no. Dicen que las luces parecen difícil de alcanzar. Ahora de lo que nos dimos cuenta es que cuando una luz legítima apareció en Brown Mountain hubo interferencia electromagnética. Y esto no es algo que causen las linternas o motocicletas de cuatro ruedas o lámparas o lo que sea. Los pequeños globos de gas brillante aparecen aleatoriamente en diferentes lugares y tienen una duración de segundos a decenas de segundos. Y luego se disipan. Estos se han reportado durante siglos. Mediante el uso de equipos que podrían leer a ese nivel de interferencia pudimos empezar a documentar de dónde provenían esas luces. Ahora, la pregunta es, ¿estas luces son lo que producen la interferencia? Bueno, pensamos que quizá lo son, pero también podría ser debido a algo más grande que ocurre en el ambiente en ese momento. ¿Es posible que haya algún tipo de algún elemento extraterrestre ahí? Porque cuando las personas ven ovnis, hablan de interferencias electromagnéticas. Lo que vimos era una esfera perfectamente redonda. Esfera o lo que sea. Y estaba llena de luz. Era plana y blanca. Y que salió desde abajo, desde abajo en el valle. Subió y luego flotó por encima de la cima. Después había otros dos, pero no puedo recordar de dónde vinieron. Pero vinieron, las tres subieron a la cima y al llegar arriba hicieron una especie de baile alrededor. La luz se movía de una forma fantasmal. Bailaban entre ellas. Las miramos mucho tiempo. Cuando investigas en Brown Mountain y encuentras eso, de acuerdo, algunos pueden ser un fenómeno natural. Pero eso no explica por qué las personas dicen que las abdujeron ahí. Y justo cuando entré a mi habitación, tuve la sensación de ser literalmente succionada hacia el techo. Quiero decir, no era una sensación. Fui succionada físicamente hacia el techo. Fue lo más horrible que he sentido en toda mi vida y fue real. No explica ninguno de los avistamientos de criaturas que han ocurrido ahí. No explica muchas de las conspiraciones relacionadas con la actividad militar y la participación del gobierno. Alguien entró o dijo que iban a descubrir lo que eran. Y supongo que para justificar sus sueldos tenían que llegar algún tipo de teoría. Que en parte justificara lo que habían hecho. La actividad militar es la raíz de muchas de las elaboradas conspiraciones de Brown Mountain. Por lo general, tienen un elemento extraño. Es probable que haya ovnis. Es una posibilidad que yo no descartaría mucho en esa época. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha investigado públicamente las luces de Brown Mountain por lo menos tres veces a lo largo de la historia. Y creo que la ciencia tiene la obligación, en el espíritu de Carl Sagan, de explicar e investigar las denuncias de lo paranormal. Así que sabemos que el gobierno durante mucho tiempo ha estado al tanto de Brown Mountain y sus luces. Y se manifiesta en la forma en que lo vemos, en forma de orbes. Pero hay algo ahí. Brown Mountain está en un bosque nacional. Y si van a algunos de los miradores, verán que hay marcas que han sido puestas ahí por el gobierno federal. Las luces de Brown Mountain para mí pueden representar una de las últimas y realmente interesantes fronteras de un fenómeno natural que no entendemos. Las luces de Brown Mountain son un fenómeno absolutamente real. Solo Dios sabe lo que son las luces de Brown Mountain. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.